¿Qué tal Luis Leti? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos desde Saltillo. Pues bueno, vaya historia que ha dado un vuelco increíble en cuestión de unas cuantas horas. Esto después de que, bueno, el expresidente del Colegio de Ginecólogos de aquí del estado de Coahuila, Salvador Gallegos, nos declaró en base a una ecografía que le realizaron a Carla Vanessa Pérez hace unos días, apenas, apenas el día 13 de marzo. Si me permiten, vamos a escuchar precisamente en qué se basa el doctor Salvador Gallegos para decir que, bueno, pues esta mujer no está esperando estos nueve productos que decía, pues ya estaban incluso por nacer dentro de muy pocos días. Vamos a escuchar al ginecólogo Salvador Gallegos. Si es de esta paciente, esta paciente no está embarazada. Esta imagen que estábamos viendo aquí en este ultrasonido es una imagen de un útero de tamaño normal, mide 7 centímetros. Entonces, de acuerdo a esta fotografía, no hay un embarazo. Y la otra cosa que me llama la atención en la entrevista que vi de tu programa, es de que la paciente, un embarazo múltiple, así se llama, esos embarazos múltiples no suceden de manera natural. Generalmente suceden por un problema de error de los médicos al inducir la ovulación para que la paciente se embarace. Damos medicamentos para inducir la ovulación, generalmente son inyectados, y estimulamos de más los ovarios, salen óvulos de más, y son embarazos múltiples. Entonces, ahí puedes tener trillizos, cuatrillizos, quintillizos, así. Ese es un error, es una hiatrogenia del médico que está tratando a la paciente. En este caso, la paciente no fue tratada, estaba en un puerperio tardío. Veo cómo se levanta muy fácil desde donde está sentada, veo ciertas expresiones en su cara que me dicen que no está embarazada. Entonces, claro, la única manera de asegurar del 100% es que yo le hiciera un eco y viéramos esto, ¿verdad? Hay situaciones en las cuales algunas pacientes pueden creer que están embarazadas, y les crece el abdomen y sienten movimientos y todo, eso se llama pseudosiesis. O sea, una pseudosiesis es un embarazo psicológico, y sucede generalmente en pacientes que tienen mucho tiempo que no se han podido embarazar, y es una forma de protegerse emocionalmente de su cerebro para poder sentir un embarazo que no es real, ¿verdad? Entonces, podría ser un caso de este tipo. Yo he tenido aquí pacientes así, afortunadamente son raras, porque el uso de ultrasonido nos da la ventaja de que una vez que la paciente le falle la regla y que piensa que está embarazada, hacemos un eco, y ahí nos damos cuenta si está embarazada o no. ¿Qué porcentaje estás tan seguro de que no sea así? Un 99%. La única forma que yo te diría que el 100%, en base a lo que tú me estás mostrando ahorita con esta fotografía, la única manera que yo te dijera el 100% seguro que no está embarazada es que yo le hiciera un ultrasonido, y yo te diga, mira, aquí estamos viendo el útero, los ovarios y todo, y no hay un embarazo real. Así fue como lo calificó Luis Leti, el doctor Salvador Gallegos, ginecólogo de mucho prestigio aquí en el estado de Coahuila, pues el embarazo de la mujer. Dice que este es un embarazo psicológico, es un embarazo producto de la imaginación, y bueno, también déjame comentarte que nos pusimos a investigar, fuimos más a fondo, y bueno, pues fuimos a tratar de investigar y a platicar con el doctor Juan Martín Montelongo, él es el director de la clínica 33 del Seguro Social, a donde originalmente Carla Vanessa acudió a atenderse, y donde la estaban esperando para un nuevo estudio el día 25. Esto es lo que nos declaró hace unos pocos momentos, Juan Martín Montelongo, que es director de la clínica 33 del IMSS, en el municipio de Ramos Arispe. Mire, hay que ser muy puntuales en eso, todo tipo de pacientes que acude a la unidad, llámese, llámese para cuál tipo de atención, en este caso que nos ocupa, que es el control de improbable embarazo, cuando es la primera ocasión y no tenemos la certeza de que realmente está embarazada, la obligación del médico que atiende es solicitar los exámenes confirmatorios. ¿Cuáles son esos? Pues una prueba de embarazo y lo que es el estudio ultrasonográfico, que es el ultrasonido. Entonces, y se da la cita posterior, que es la cita a la semana. Eso se hizo en su momento, más sin embargo, le vuelvo a repetir, esperábamos nosotros que acudiera, pues para confirmar, cosa que no tenemos nosotros documentado. Entonces, este, de que se solicitaron, se solicitaron en su momento. Así es. Le digo, afortunadamente, hasta donde sabemos, creo que todo va bien, ¿verdad? Al parecer, lo que hemos escuchado. Esperemos y ojalá y todo sea así, y que su seguimiento sea, pues el que se da a un embarazo normal, pero que en su momento, si, si, este, si como hospital y comunidad, y lo único que yo le puedo decir que lo que nos consta es que estamos esperando esos resultados. Sí, más, más, más allá no podía comentar ya más. Ahí está lo que declara el director del hospital número 33 de los, de aquí de Ramos Arispe, en donde se atendió esta mujer de 34 años y donde la esperaban el día 25 de este mismo mes. Pues fuimos todavía a la casa de la familia, ya no se encontraba Carla Vanessa, pero platicamos con su cuñada, Ana María Bernal, y esto fue lo que nos dijo. Ellos todavía aseguraban hasta hace unos momentos que Carla estaba embarazada. ¿El qué vino? El doctor Salvador Gallegos es el presidente, expresidente de los ginecólogos de Coahuila. Él asegura que, que Carla no está esperando. No, o sea, ¿cómo es posible que va a decir que no está esperando si está embarazada? O sea, no entiendo. ¿Ustedes, ustedes, qué, 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 qué pruebas pueden aportar a, a, a este dicho? Pues están los ecos, están los estudios que se ha estado haciendo. Inclusive, cuando iba al, a Ramos, al seguro, ahí le checaron y todo, y le dijeron que se estaba embarazada y que eran los nueve. Porque el, el director del hospital de Ramos, del Islero, dice que solamente fue una vez. Ajá. Pero ahí, o sea, ahí la llevaron cuando, cuando se puso mal. Y ha estado yendo ahí a consulta. Fue como, fue como tres, cuatro veces a consultarse. Pues se le dijo, ¿cómo es posible que vayan a decir que no, que no es, y si ella está embarazada? Porque por los ecos lo demuestran. ¿Usted vio los ecos? Sí. Sí, pues de hecho, se lo mostró mi mamá, no los mostró nosotros. Pues ahí tienen, compañeros, las declaraciones de Ana María Bernal. Ella es, pues, cuñada de Carla Vanessa Pérez, que está confirmado desde este mediodía. No está esperando estos nueve productos. Y si me permiten mostrarles, me encuentro precisamente en esta, en esta clínica privada, en donde desde esta mañana fue internada, en el interior se encuentra acompañada, obviamente, de su esposo, Bernardo Berlanga, y bueno, también de su suegra, y de un grupo de especialistas, y también, pues, el tema, este caso, que hemos venido platicándoles a lo largo de esta, de ayer y hoy, pues bueno, ya está en manos del DIF, del Estado de Coahuila, y serán ellos quienes le den atención médica y también psicológica, pues para poder superar lo que para ellos es, significa, pues esta noticia que se daba y que se está ya confirmando hace muy, muy pocos momentos mediante un estudio que ya le realizaron y que bueno, obviamente, pues como es un hospital privado, pues bueno, se reservan esta información. Pues es mi reporte desde Saltillo, compañeros, vamos a seguir muy de cerca la historia para, pues, tratar de platicar con Carla Vanessa Pérez para indagar un poco más del porqué, pues de todo esto que estamos reportando. Y bueno, es mi reporte y regresamos allá con ustedes a Monterrey.